Estudioshop presenta Cinemaspot El programa de investigación cinematográfica y opinión en medios audiovisuales Comentarios Entrevistas Opiniones Presentado por la Sociedad Mexicana de Directores Hablar de uno es como petulante, pero yo llevo en este negocio muchos años Los veteranos del sindicato, del STIC ¿Se acuerdan de mí, de muchacho? Yo empecé en el 67, 68 como productor, produje Los Caifanes Después dirigí siempre una primera vez Las Reglas del Juego y Fin de Fiesta Luego me eché una temporadita como de 28, 30 años en Venezuela donde hice 10 largometrajes Regresé a México hace 7, 8 años Y bueno, estoy haciendo ahora acá en donde ustedes están de visita Julián, te vienes acá de vuelta porque estás en esa... De una para la otra Julián, discúlpame que te moleste a esta hora Y aquí oyes que se empieza a abrir la puerta de la cocina Siento 2, 1, toma 1 Acción ¿En el caso de quién dijiste que iba a estudiar? En el museo Julián, ¿dónde dijiste que iba a estudiar? ¿En el museo? ¿Atrás? ¿Papi? En un momento dado Alfonso Rosaspriego y Jesús Hernández Torres Me regalaron esta novela Que es una novela de Frédico Reyes Heroles Y a mí me gustó mucho porque de alguna forma Esta novela narra con una visión muy respetuosa Pues las disputas de una pareja, un matrimonio con hijos Yo lo primero que hice fue adaptar la novela con mi coguionista venezolana Que es Claudiana Soa Y después, ya después de un primer tratamiento Entonces le pedí a Federico Reyes Heroles que colaborara conmigo Y con gusto lo hice Pues el reparto es Mariana Cevane Tarcoasa Y Humberto Zurita básicamente Y luego un gentío La que habla de las historias de las parejas, ¿no? De pronto, cómo uno puede caer en la rutina Qué es lo que puede pasar de pronto en una relación de pareja que puede cambiarlo todo Entonces no quiero contar mucho porque se van a divertir cuando la vean Es una gran película Estamos muy contentos de trabajar aquí Estoy feliz de tener a Mauricio Wallenstein como director Trabajar con Plutarco Asa que sale de mi marido Trabajar con el señor Humberto Zurita Que sale en un personaje del ingeniero Betanzos Y bueno, con Mónica Dion también que sale en esta película Nicole Vale, ¿no? El elenco es maravilloso y estoy bien contenta Y espero que de verdad vayan a ver Canon Porque se la van a pasar muy bien Estamos en una época muy especial Porque de alguna forma hay más recursos Para filmar con este asunto del 226 Que permite canalizar impuestos directos hacia el cine Aunque me parece una cantidad ridícula, muy pequeña El grave problema en este momento es la distribución, exhibición Y la presencia de nuestras películas en pantalla Entonces estamos con un problema de que somos extranjeros En el país en que nacimos Me refiero al cine Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era pequeño Bueno, más pequeño que ahora Me llamó mucho la atención que leí una frase de Luis Buñuel Que era muy interesante Le preguntaban que qué se necesitaba para ser director de cine Y se lo presenta más o menos como lo que ustedes me están diciendo Guardando las proporciones, yo no soy Buñuel Y él dijo que se necesitaba ser fuerte Y a mí me llamó mucho la atención Dijo que básicamente tienes que ser muy fuerte Y él le preguntaron ¿Y el talento maestro? No, decía No, no, si usted es fuerte y tiene talento Pues ya la hizo Ahora si usted tiene talento y no es fuerte Pues dedíquese a pintar o hacer otra cosa Porque este es un negocio que cualquier cosa que te pase Afecta tu trabajo Estás siempre trabajando bajo muchísima presión Te vuelves un dinamo del set Tienes que trabajar y esconder tus angustias Y dejar que el set fluya bien En fin, es un trabajo de mucha fuerza Yo les recomendaría que fueran fuertes Yo me acuerdo de esa frase, no es mía Pero la asumo como mía Estudios Shop presentó Búscanos en cinemaspot.blip.tv y en iTunes